Para garantizar el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos de Escobedo, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, y el alcalde César Cabazos Caballero, firmaron un convenio de colaboración. El compromiso es que todos los servidores públicos de Escobedo respeten y promuevan los derechos de los demás, afirmó la Ombudsman de Nuevo León, Minerva Martínez Garza. Cada uno de los servidores públicos de este municipio en particular puedan respetar, garantizar, promover, proteger los derechos humanos. El 11 de junio de 2011 se crea una gran reforma en materia de derechos humanos, de la que creo que todos hemos escuchado, pero que realmente no nos hemos dado cuenta que la ciencia es cierta, que estamos viviendo un momento histórico en la vida de México. Por su parte, el alcalde de Escobedo, César Cabazos Caballero, afirmó que en Escobedo siempre se han respetado los derechos humanos, y más aún desde la reforma del 2011, que los elevó a rango constitucional. Hoy el tema de seguridad es un tema muy importante en todos los municipios del área metropolitana. Hoy el tema de seguridad en Escobedo sigue siendo el primordial. Y hoy el tema de seguridad se tiene que ver también con el tema de derechos humanos. El tema de derechos humanos en el ejercicio diario de la policía tiene que estar de la mano. Si bien es cierto, los derechos humanos, como les decía la licenciada Minerva, son derechos adquiridos por el ciudadano por el simple hecho de estar viviendo en un municipio, también es cierto que los funcionarios municipales tenemos que respetar los derechos humanos de los ciudadanos para poder llevar una convivencia que no tenga tacha dentro de un municipio. Por eso la importancia de colaborar y que nos den sus experiencias y que establezcamos las bases para el conocimiento, promoción y difusión en defensa de los derechos humanos en el municipio. El convenio para el respeto de los derechos humanos fue firmado ante los integrantes del Cabildo de Escobedo como testigos de honor. Con imágenes de Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nuevo León informa, Armando Zúñiga.